Estamos esperando la remisión de esos fondos nacionales, el subsidio nacional correspondiente al mes de marzo. Son 146 millones de pesos. La provincia de Tucumán, a través del Ministerio de Seguridad, la dirección de administración del propio ministerio, ya rindió cuenta de esos subsidios hace aproximadamente 10 días. Estamos esperando que lleguen esas remesas, esas partidas, a la provincia de Tucumán. Son 146 millones de pesos, como yo bien le digo, y la provincia de Tucumán aportando lo que se ha comprometido por convenio, que son esos 81 millones de pesos, que ustedes muy bien lo han reflejado, que eso van a solventar la actividad, pero no solamente lo que hace a la competencia propia de la provincia de Tucumán, que son las líneas interurbanas y rurales, sino que por decisión política, el señor gobernador de la provincia se está auxiliando cuando no corresponde también a las líneas municipales de la actividad. Ahora, doctor, precisamente con lo que usted nos está diciendo, es decir que los subsidios, tanto del orden nacional como provincial, están al día. ¿Cuál sería la situación a este conflicto que todos los meses se hace visible? Bueno, ustedes saben, esto lo decimos hasta el hartazgo, y no solamente en la provincia de Tucumán, a nivel país, yo también lo estoy viviendo, como autoridad del Comité Federal del Transporte, no solamente acá en la Argentina, sino también en el resto del mundo, la pandemia realmente hizo estragos con la caída abismal de lo que hace al corte de boleto. Entonces, a la situación de crisis que ya veníamos padeciendo, se suma a esta situación de crisis por el tema COVID, y bueno, es una situación muy difícil, no solamente en el orden provincial, sino también en el orden nacional. Más allá de eso, también hay que destacar esa gran asimetría que tenemos en el interior del país con respecto al área metropolitana Gran Buenos Aires, donde no solamente se están pagando los subsidios al día, no se recortan, sino que también hay un excedente, un extra, que hace que ellos puedan pagar el gasoil a un precio diferenciado. Gracias. 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 Gracias.